Hola que tal amigos de Conexión MX, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos que la situación del estado de Nuevo León. Vecino al estado de Coahuila, vecino al estado de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, vecino al estado de Texas. Por cierto, un saludo a todos mis paisanos que laboran allá en ese bello estado de la estrella solitaria. Por supuesto, mi hermosa República Mexicana, sin faltar Centroamérica y el Caribe y yéndonos hasta la Patagonia y sin dejar de faltar saludar a mis amigos los que andan de vagos por todo el globo terráqueo. Mis amigos los trotamundos, exactamente. Pues vámonos pues a la información. Tatiana Cloutier pone nervioso, ahora sí. A la dirigente, todavía no sabemos si es la dirigente ella o quién es. Ya ven que traen un pleito ahí grandísimo en el movimiento de regeneración nacional, mejor conocido como Morena. Jace Cole Polevsky, la cual no sabemos por qué no quiere. Bueno, sí sabemos y más adelante se lo vamos a presentar. Pues resulta que hoy también coincidió. Más bien, esta coincidencia hizo que Tatiana Cloutier se pronunciara. ¿Qué quiere ser gobernadora del estado de Nuevo León? En el 2021 son las elecciones por aquel lugar donde por fin el señor Rodríguez Calderón, alias El Bronco, ya se va a ir de ese lugar. Muy desilusionada la gente con esa candidatura, ahora sí, que resultó ser todo un fiasco. Esa candidatura de un personaje que no tenía partido, que se fue por la vía libre. Resultó ser más priista que los panistas, más panistas que los priistas. Ahí un híbrido de todo un charlatán que para todo salió, todo parece indicar que salió parecido a un pony. ¿Por qué puso muy nerviosa a Jezko Polevsky si ella tenía a otra persona ya en la vista, ya había negociado con ella para ponerla en el banquillo ahí de la gobernatura del estado de Nuevo León? ¿Qué es lo que pasó, pues, amigo de Conexión? Hoy renunció la presidenta municipal de la ciudad de Escobedo, Nuevo León, que está pegada junto a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es parte del área conurbada. Renunció la señora Clara Luz Flores, la cual es la presidenta municipal de ese lugar, en la cual renunció al Partido Revolucionario Institucional, con lo cual se veía que iba a llegar o va a llegar al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Es con quién? La señora Polevsky ya tenía cinco meses haciendo negociaciones para ponerla como candidata. Pues ahí ve, la renuncia de Clara Luz aceleró el destape de Tatiana Cloutier para pelear por la gobernatura de Nuevo León. Ahí tiene a Jezko Polevsky, la cual se encuentra muy encabritada al respecto. Durante los últimos meses, amigo de Conexión, se le preguntó una y otra vez, pero fue evasiva, cuando simplemente no rechazó por completo la idea. Esta tarde, o sea, el día de ayer, la diputada federal Tatiana Cloutier reveló que sí buscará contender por la candidatura de Morena a la gobernatura de Nuevo León en el 2021. Durante su participación en el programa de televisión en Monterrey llamado El Paredón, La legisladora morenista fue cuestionada sobre qué estado prefería para buscar la gobernatura. Si Sinaloa, que es su lugar de nacimiento, allá es donde ella es originaria, donde su papá, el Maquío, el Maquío Cloutier, hizo su carrera política, o el estado de Nuevo León, su lugar de residencia desde hace varias décadas. De Tatiana Cloutier aseguró, tajante, yo vivo aquí, ya tengo más de 30 años residiendo por este lugar, así con que no me vengan con este cuento, yo soy de aquí de Monterrey, Nuevo León. La ley en Sinaloa, dijo Tatiana, dice que tienes que haber nacido o vivir en ese estado, y dice ella, yo nací en Sinaloa, tengo 55 años y llevo viviendo en Nuevo León desde los 18 años. Cuando llegué acá, respondió, ahora mi residencia le duela a quien le duela, la tengo en Nuevo León. Legalmente tengo el derecho y todavía está abierto a Sinaloa hasta que cumple un año antes de la elección. Si no tengo residencia por allá, les dijo, hizo una distinción sobre las dificultades por las que atraviesan ambos estados de la república, allá están los ovidios, dijo, aquí no sé quiénes están, añadió. Ahorita le tengo el video con esas declaraciones de Tatiana Cloutier, para que quede usted bien informado de su viva voz de él, la diputada federal, la cual le va a contar cómo y por qué está ahora sí viendo ser la contendiente a ocupar el banquillo de la gobernatura de ese estado. Pero lo más interesante, como siempre, ocurre en privado. Tatiana Cloutier reunió hace varios días, se reunió hace varios días, reunió hace varios días a su equipo y le confirmó que se aventará a pelear la candidatura por Morena. Algunos colaboradores ya fueron incluidos en el incipiente equipo de campaña de la tía Tatis. La definición pública y privadas tiene lugar justo cuando se confirma la participación por la diputada la renuncia de Clara Luz Flores Carrales, que es ahora sí la alcaldesa del municipio de Escobedo, Nuevo León, que renunció a las filas del PRI, un movimiento que podría poner la competencia, la tan ansiada candidatura de Morena en Nuevo León. Pero rápidamente se movió la tía Tatis, dijo, yo voy a participar porque si no, Clara Luz Flores la iba a destapar la señora Ponewski, con la cual se encuentra, repito, no se encuentra así muy de plácemes, ya que ella había hecho las negociaciones con esta señora presidenta municipal de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales. Según una carta que hizo llegar a Alejandra Moreno Encinas, alias el Alito, el líder del PRI, tras 22 años de militancia de Clara Luz, consideró que su convicción de funcionaria pública no es compatible con la evolución que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional. Lo que queda. Pero mire, amigo de Conexión, pues vamos a presentarle el video para que usted quede mejor enterado. Vamos a ponerle aquí el audio de Tatiana Cloutier. Tienes que haber nacido o vivir en ese estado. Nací en Sinaloa, tengo viviendo en Nuevo León, tengo 55 años y llegué aquí a los 18, échale tus números para que yo no equivocarme, ¿no? Entonces, decir, nací allá y por eso tenía derecho a entrar por aquella circunscripción. Pero también tienes derecho porque eres residente de Nuevo León. Entonces, entonces es, ilegalmente, si tú checas, tengo el derecho. Tendría inclusive el derecho a competir por Sinaloa porque nací allá. ¿Qué requeriría hacer? Irme un año antes a tener residencia allá. Residencia. Y ahí es donde yo definiría. Ahorita mi residencia, le duele a quien le duela, la tengo en Nuevo León. ¿Tu creación de electores de aquí? ¿De San Pedro? No es de San Pedro. ¿No? ¿Sí? No. No, ¿ahí de dónde es? No, no, es que te han criticado. No, no, ¿sí? ¿Eh? Te han criticado. Sí, 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 te digo, es, este, ese es el punto, sí, vivo aquí, legalmente, tengo el derecho y todavía está abierto a Sinaloa hasta que cumpla un año antes de la elección si no tengo residencia allá. ¿Sí? Entonces, o sea, lo pongo de... O sea, vaya, para efectos prácticos. Pero será menos en la sandía. Será la queja del otro día. No, pero legalmente cumples con... Así es, ¿no? Y esto te digo, así es. ¿Y cuál te gustaría más? No, mira, te puedo decir, o sea, yo vivo aquí, esta es una, ¿no? Esto, vivo aquí y creo que las dificultades que tiene el país en términos de comparación de Sinaloa allá, pues allá ya vimos, ¿no? Allá están los ovidios, ¿no? Aquí no sé quiénes estén, pero... Están otros. Bueno, amigo de Conexión, ya escuchó usted a la tía Tati. Mi lugar de residencia está aquí. Casi 30 años viviendo por ese lugar de la... No, más. Casi 40 años, más o menos, por ahí. Cerca de 40 años, creo que 37, más o menos, son los que tiene ya viviendo ahí en el estado de Nuevo León. En San Pedro García y García, para ser específicos, la área conurbada de la ciudad, donde está San Pedro García y García, Santa Catarina, donde está Guadalupe, Nuevo León, Escobedo, Nuevo León. Y no sé si se me olvida otro, el área conurbada de más de 5 millones de habitantes. Pues, amigo de Conexión, ya ve usted a la tía Tatis, que también quería ser presidenta de la República, recuerda usted muy bien. Pues también puede ser presidenta de la República dentro de 4 años, puede ser candidata y luego presidenta. ¿Por qué? Recuerda usted muy bien a este señor, Eleodoro Rodríguez, alias El Bronco, recuerda usted muy bien cuando se lanzó para presidente, candidato a presidente, que le regalaron las firmas que pidió ahí unos meses de licencia en el estado de Nuevo León. Pues lo mismo puede hacer Tatiana Cloutier en un futuro. Pedir licencia y si la situación es favorable hacia ella, puede ser la candidata del movimiento de alguna coalición que se haga en aquellos instantes. Así, que no la den por muerta la candidatura de la presidencia a la tía Tatis, si es que se hace gobernadora de ese estado. Tiene todo el talante y toda la zagaya la señora para sacar un estado adelante y un país adelante también. Así que, cuídense mucho, Jace Korpolevsky, creo que no se te hizo por esta vez. Siempre, desgraciadamente, en muchos de los estados, sobre todo en Tamaulipas y Durango, fueron impuestos algunos candidatos a diputaciones, a presidencias municipales el año pasado, con lo cual perdieron casi todo en esos dos estados. Y todo porque no le preguntaron a la gente quiénes eran los que tenían el arraigo en esos dos estados. En Nuevo León, que no se le olvide, que la que tiene mucho arraigo, mucho conocimiento y a nivel nacional, la tía Tati, las cuales, las dos supongo que tienen un celo profesional natural, ya que fueron las voceras de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y es obvio que las dos tienen ahora sí sus aspiraciones y su celo profesional como es natural. Pues ahí vea, amigo de Conexión, la tía Tatis se despega, ahora sí se destapa, y está a punto de ser candidata en el 2021. El año que entra, pero la tía Tatis se adelantó para que la señora Jace Kohl no le ganara ahora sí el parpadeón, pues vivamente ya tenían todo fríamente calculado. Ojalá es así, ya que es una persona, vuelvo a repetir, con unos conocimientos muy grandes, con una calidad moral intachable hasta el día de hoy, con lo cual puede ser la próxima gobernadora, y una buena gobernadora que necesita ese estado, ya que los últimos dos gobernadores, el señor Medina y el señor Bronco, han sido unos pillos bien hechos. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, no se olvide darle like, porque así nos lo pide el algoritmo de YouTube, ahora últimamente se ha puesto muy chípil, denle like, manita arriba, suscríbase al canal en esta bolita más fácil, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Vámonos riendo pues, raza, nos vemos hasta la próxima, vuelvo a repetir, denle like.